Si te gusta saborear un rico café por las mañanas y quieres probar un sabor diferente, agrega una bolsita de té de anís en la cafetera o agua caliente con la que preparas el café instantáneo. El café adquirirá un ligero y delicioso sabor a anís que te gustará. Encuentra en Comercial Mexicana y Mega el Pasillo Rosa, con productos que ayudan a la prevención del cáncer de mama.